Lleva el vuelto en una emoción La española cuando besa ¡Olé! Es pieza de verdad Y a ninguna ley se les da ¡Olé! Besar por fin y morirá El beso, el beso, el beso, el beso El beso de España Lleva el vuelto en una emoción Muy dentro del alma Le puede empezar la mano Ocuéntame un beso de mano Así no se fará cuando quieras El beso de amor No se lo da a cualquiera ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!